Me enseñaron a medir cada frase, cada gesto en mi cara Me obligaron a ser intolerante en cuestiones del amor Y todas mis ganas controladas y mis ilusiones postergadas ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy hielo, soy fuego ¿Quién soy? Cuando a solas estoy Vivir una vez sin condiciones y desgarrarme esta soledad No me importa si gano, si pierdo, si muero por vivir Vivir una vez sin condiciones y desgarrarme esta soledad No me importa si gano, si pierdo, si muero por vivir Como quiero vivir Me impusieron las reglas para ser lo que soy hasta ahora Me crearon un mundo de ficción que sin embargo yo acepté Mi vida es una nota publicada Y en mi cara una sonrisa controlada ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy hielo, soy fuego ¿Quién soy? Cuando a solas estoy Vivir una vez sin condiciones y desgarrarme esta soledad No me importa si gano, si pierdo, si muero por vivir Una vez Vivir una vez sin condiciones y desgarrarme esta soledad No me importa si gano, si pierdo, si muero por vivir Como quiero vivir Aceptar que vivir es un reto a seguir Y querer ser feliz es vivir una vez Como quiero vivir Vivir una vez sin condiciones y desgarrarme esta soledad No me importa si gano, si pierdo, si muero por vivir Una vez Vivir una vez sin condiciones y desgarrarme esta soledad No me importa si gano, si pierdo, si muero por vivir Vivir una vez sin condiciones y desgarrarme esta soledad Vivir una vez sin condiciones y desgarrarme esta soledad No me importa si gano, si pierdo, si muero por vivir Una vez sin condiciones y desgarrarme esta soledad Gracias.